Si te dijeran Te detectamos un tumor en ambos ovarios ¿Es maligno lo que tengo? ¿Cuántos años? Dos meses, cuando mucho tres ¿Qué harías? Decirle a mis hijas que las amo muchas veces al día Encontrar una nueva mujer para Don que a las niñas les guste Grabar mensajes de cumpleaños para las niñas Suficientes para cada año hasta que tengan 18 años La esperanza de un milagro Y la realidad de vivir la vida como si fuera el último día Espero que te sientas mucho mejor cuando vuelvas de la escuela Espero que las niñas amen a esta mujer que tiene el mismo nombre que tú Y que tu esposo la ame también Una historia que a cualquiera le puede suceder Mi vida sin mí Con Mark Ruffalo Me gustaría vivir contigo por el resto de mi vida Película ganadora de múltiples premios cinematográficos El viernes 17 a las 10 de la noche por CER TV